La ciudad de Guadalajara Pues a las 8.15 de la noche en el Estadio Jalisco Se da inicio al partido que puede ser el que por fin termine la sequía del equipo Tapatío De 70 años sin ser campeones El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Adivinco la alegría en lo que aquí hemos celebrado Pueden ir en paz Arriba la atlas Hoy quedamos campeones Pueden ir en paz ¡Viva, Buen Titán! ¡No, no, no! 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 Acabamos de escuchar en esta cápsula acá entre nos hermoso cariño y no mecerrajar en esta programación especial dedicada al ídolo de México. Siguiendo con la cobertura hecha por Canal 44, nos informan que el cuerpo de Vicente Fernández ya salió de la funeraria rumbo al rancho Los Tres Potrillos en el municipio de Tlajomulco, donde se abrirán las puertas de la arena BFG para darle el último adiós al charro de Huentitán. Se nos va el último oído mexicano que nos quedaba. El último charro. El ícono de México, que yo creo que a nivel mundial somos conocidos por él. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que cumplió el día de la Virgen? Para mí. Todo listo para dar inicio a esta noche histórica en el Estadio Jalisco. Diego Poca repite su once inicial y confía en estos hombres para remontar el 3 a 2 que se llevaron en la ida en León. Con Camilo Vargas en la portería, línea de 5 con Diego Barbosa, Anderson Santamaría, Hugo Martín Nervo, Jesús Angulo y Luis El Hueso Reyes. Arranca la final de vuelta de la Liga de X. El León se muestra con intención desde los primeros minutos. El León está bien parado, pero el Atlas busca la manera, merodea el área. Necesitan un gol para empatar el partido. Cerca, cerca el Atlas da su primer aviso en el partido. Julián Quiñones no alcanza a rematar el esférico. Termina la primera mitad, el Atlas se vio mejor. Ha sido más claro al ataque, ha tenido las mejores oportunidades, pero el resultado se mantiene cero por cero. Los boletos ya están a la venta en nuestras taquillas para que usted los adquiera ahora mismo. El espectáculo en breve dará inicio. Se lanuda el partido y le quedan 45 minutos al Atlas para empatar el juego. 3 a 2 en el marcador global. Tiro de esquina desde la izquierda, el Atlas busca, sale el centro, cabezazo de Forch. La pedota queda, la deriva, Márquez dispara, cabezazo de Rocha. ¡Gol! ¡Gol Rojinegro! El gol que lo vende en la lucha de nueva cuenta. El Atlas está metiendo en la final. El gol que tanto necesitaba, ya lo tiene ahora por cuenta de la lucha. Se pide afuera del lugar, no existe. El equipo de rampas está de nueva cuenta. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Habrá penales. Silva el árbitro al final de estos 120 minutos. 3 a 3 en el marcador global. Y el Atlas recuerda aquel partido perdido también en los penales en aquella final del 99. 1 por 0, Elías Hernández abre el marcador para la fiera. ¡Gol del Atlas, Jesús Apuro, el Stich! Dispara a la izquierda de Totas en pareja, 1 por 1. ¡Fañuel León! ¡Fañuel León! Fernando Lavares dispara. Camilo Barca se viste a ver. Sube a la izquierda. ¡Huye el capitán! Disparo de alto rocha feo en el poste. Los rojinecos no aprovechan la ventaja. Seguimos igualados 1 por 1. 2 por 1. Gol de León. La fiera se pone delante. Ángel Mena, el ángel del gol dispara potente. Camilo Barca. ¡San Camilo no puede hacer nada! Y el 2 por 2, derechazo. Delgar y Salívar corran con suerte. Entra el arco. Conta lo adivina. Se pone esto 2 a 2. 3 por 2. Gol de León. William Pesillo. Pone de nuevo a la fiera arriba. 3 por 3. Gol de Atlas. Vaya manera de engañar por parte de Treyacuacota. Nada que hacer para el cancerbero. Ya se empató de nuevo el compromiso. ¡Camilo Barca se ataca! ¡Camilo Barca se ataca! A un peinado de Atlas para ser campeón. ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo Barca! ¡Camilo Barca! 4 por 3 está la tanda. Se prepara Julio Furch. 70 años de espera, de sueños, de anhelos, de frustraciones. De todo lo que se ha vivido, de ilusión sobre los pies. En los pies del argentino. El emperador Julio César Furch toma vuelo. ¡Mete su disparo! ¡Camilo Barca! 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 Muy buenas noches. Somos Amarucha Esteca. Amarucha Oficial de Don Vicente Fernández. y estamos esta noche aquí dándole un vencido homenaje a él, al artista, pero sobre todo al amigo, a la persona. Campeones, soy taxista y estoy feliz, soy el taxista más aficionado del Atlas, ahí nomás para que estén enterados. Don Vicente Fernández, muchísimas gracias por todo de parte de los muchachos de María Chazteca. Y empiezo a ser el número uno de la tercera primera, el rey, Chazteca, Chazteca, Chazteca. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!